¡Ay, mi mora! ¡Me vas a matar, mi mora! ¡Ay, mi mora! ¡Me vas a matar, mi mora! Voy a pintarle, señores, una bella población donde cualquier barrigón puede allí vivir en flor allí se vive mejor que Adán en su paraíso allí hay montes de chorizos y pescado en escabeche grandes ríos de café con leche que ni endulzar lo es preciso ¡Ay, mi mora! ¡Me vas a matar, mi mora! ¡Ay, mi mora! ¡Me vas a matar, mi mora! Cuando empiece la mañana ya tú podrás disfrutar si quieres podrás tomar de café una palangana si de comerte entra gana podrás carmar tu apetito tendrás de plátanos fritos y de carne entomatada rigo, arroyuelo, cascada, pavo relleno y carnero sin que te cueste el dinero, mira, allí no se paga nada ¡Ay, mi mora! ¡Me vas a matar, mi mora! ¡Ay, mi mora! ¡Me vas a matar, 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 mi mora! ¡Ay, mi mora! Ay, mi mora, me vas a matar, mi mora. Ay, mi mora, me vas a matar, mi mora. Es tan bueno aquel lugar que ningún traje se viste. El calor no se resiste por ese modo de andar. Para el calor calmar tendrá melones de agua. Tendrá caimitos y agua y pila de tamarindo. Y sin saber lo más lindo que allí te lo dan de guagua. Ay, mi mora, me vas a matar, mi mora. Ay, mi mora, me vas a matar, mi mora. Ay, mi mora, me vas a matar. Ay, mi mora. Gracias por ver el video.